Y luego había una secuencia en donde yo quería robarme el dinero de estas señoras y había ido a un ropero donde me quería meter y me salía una pantera. La pantera era, se llamaba Zafiro, era una pantera que pesaba 130 kilos. Los hermanos bursas se escondieron en el ropero agarrando la pantera y empezamos a ensayar. Entonces dicen, no te vayas, no te pongas duro, te vamos a alentar la pantera, la caza al suelo y la llaman de otro hermano, no te preocupes. Nos ensayamos diez veces, diez veces, abrí la puerta, me alentaban la pantera, que realmente me caía y el otro le llamaba y se iba a la pinche bandera. Se va a tomar, vamos a grabar, vamos a filmarla, cámara, silencio, acción. Me avienta la bandera y la pinche bandera no se va. Y empieza a hacer... Y empieza a cubrirme la cabeza, me está cubriendo la pinche bandera. Los bursas me la quitaron y el señor se enojó. ¿Por qué? El señor lo va a matar. Y así, luego, en la secuencia donde yo tenía que robarme el oro de ahí, con una hecha de dinamita, provocaba yo un perro, un pastor alemán que llevó un general, un general con un perro, con una cadena y el perro era enorme, así, grandote. Entonces, toda una mañana me envolvieron el brazo con un buble, con una placa de metal para que el perro me mordiera y no me hiciera daño. Entonces, toda la mañana, sí, no sé todo eso. Y había salido bien, pero él se decía, otra vez. Y la mamá me veía así. Otra vez. Y yo, pues ya salió. Otra vez, no salió. Vale, otra vez. Entonces, toda una mañana, ¿saben la presión de un perro? Morderte el brazo toda la mañana. ¡Corte! A comer, cuando regresemos seguimos con la misma secuencia. Yo no comía, me iba, comía pedacitos de limón y de naranja para no vomitar, se los juro. No me daba hambre. De verdad no me daba hambre. Estaba yo, mamá, no me daba hambre a caminar. Hace tiempo me quité la pijama que traía puesta. Y de pronto, cuando yo llego a la hora de comer, que no comí, me pongo la pijama otra vez. Me vuelven a envolver el brazo otra vez. Y otra vez con el perro. Y le cae. Y le cae la mancolaca. Y ya me lo soltaban. No, era horrible. Y entonces, de pronto, le pongo la mano igual. Y el perro da la vuelta y me muerde las nalgas. Me metió una mordida en las nalgas y me las añoró todas. Y volteó a ver al señor estaba sentada y decía, muerto de risa así. Por casitas.